¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de YouTube. Hace mucho que no posteas. ¡Cállate, boludo! Hoy tenemos un nuevo videito para el canal donde, como ven, tenemos crema de afeitar y tenemos platitos. Entonces, básicamente se estarán preguntando ¿Qué mierda vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy va a ser un juego de preguntas. O sea, vamos a ir preguntando, entre yo y mi hermana, preguntas y vamos a ver quién sabe más de cada uno. Muy bien, lo que vamos a empezar a hacer va a ser Vamos a ir llenando cada plato con mucho de esto. ¿Cada plato? ¿Todos los platos? Sí. Vamos a ir poniendo ahí la cosa. Tiene tapita. No metes la marca porque no me pagas. Bueno, primer plato del día. ¡Buenísimo, Che! Y ahora los vamos a ir dejando por acá. Ok, vamos. ¿No tienes ganas de comer esto? Sí. ¡No! Soy un pelotudo. El sonido es como, ¿viste? De esos videos. Tipo, miren. Espera, miren. Pero miren. 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 Hacemos tipo figuras. Ahí vale. Buenísimo, ¿verdad? ¡Más raro! ¡Violeta! Estuvimos como media hora arreglando todo, pero ya estamos. Así que quiero que vean esto. Acá tenemos todas las tortas en el piso. Le vamos a decir tortas, ¿cómo le decimos? Caca. Y después tenemos esto. Que esta es la parte de abajo de mi cama. Y le puse una sábana. Y le puse esto. Entonces la cámara va a estar acá. Y nosotros vamos a pararnos. Uno. Va a venir cada uno. Y va a responder una pregunta. Por ejemplo, va a ser una pregunta. Por ejemplo, si yo prefiero el azúcar o la nieve. Entonces, Violeta tiene que responder lo que piensa de mí. Si a mí me gusta el azúcar o me gusta la nieve. Entonces, si, por ejemplo, a mí me gusta el azúcar. Y Viole dice que a mí me parece que me gusta la nieve. Es incorrecto. Entonces le tiro una mierda en la cara. ¿Ok? Vamos a empezar a jugar. Divertido. Bienvenido a este nuevo juego. Correcto, Violeta. Bienvenido a este nuevo juego que se llama Castelazos. Muy bien. Entonces, va a pasar Viole primero. Va a responder la primera pregunta que se va a hacer del día. Y si es incorrecta, le voy a tirar un pastelazo en la cara. Vamos. Muy bien, Violeta. Primera pregunta del día. Mira la cámara, mi amor. Estoy en algo con alguien. Dale, responde, mi amor. ¿Vos? Ahí estás. Sí, sí, yo. O sea, vos tenés que responder lo que vos pensás de mí. Ok, sí, sí, sí. O sea, si vos pensás que yo estoy en el dicienario, va a decir... Bueno, yo pienso que sí. Respuesta correcta. Sí. Dulce o salado. O sea, vos que preferís si dulce o salado. No, pero vos tenés que ser 100% sincera, porque ya veo que mentís y mentirás uno. Dulce, porque siempre comes dulce. Bueno, sí, sí. ¿Qué vos quiero? ¿El amor o el dinero? Tenés espuma en la jeta. El dinero. Obvio. Tin, tin, obvio, perra. Tengo un novio. Sí. No. Te había dicho que tenías. Pero corté. ¿Te acordás que corté? Ay, pobrecito. No, 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 Violeta, no. ¿Cuál elijo? ¡Violeta! Pero me tenés que tirar desde ahí. ¿De acá? ¿De acá? Sí. Son boludas, ¿no? Son boludas. No te lo diste. Tíramelo a la jeta. Acá. No veo nada. No veo nada. Ay, no veo. Violeta me agarra de la cara. ¡Violeta! ¡La bati! Pero traeme una toalla, algo. Tienes que lo veo. Tomá. Tomá, tomá, acá. Es tu buzo. No, mi buzo no, Violeta. ¿Ves qué? Ahora voy yo. Ahora voy yo. Ahora voy yo. ¿Cuál fue el último beso que di? 2019. No, Violeta, no. ¿Por qué no? ¡Para, para, para, para! Respondime primero. Listo, listo. ¡No, no, no! No, Violeta, no, no. ¡Para, para, para! ¡La cara, la cara! Sí, sí, sí. ¡En la cara! Violeta, esto me duele más que vos. Pareces una tortita. Una tortita de ricota. ¡La tira! ¡La tira! ¡La tira! ¡No escupas al piso, Violeta! ¿Qué me gustaría hacer de grande? A ver si lo adivinás. No lo vas a ver. Eh, vos me habías dicho que quería ser... Esperá, se puede cambiar. No se puede cambiar. No, no me jodas. Recuerda que vos me dijiste que yo lo digo. Eh, vos querías ser cantante. Vos me estás cargando. Violeta, vos querías ser cantante, me estás jodiendo y querías dedicarte a la música. No, 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 eso no se vale. ¿Cuál es mi mayor miedo? Ah, nunca me dijiste, pará. Sorry, Violeta. No, 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 cambia, cambia. ¿Cuál es mi mayor miedo, Violeta? Tu pelo. ¿Cómo mi pelo? No, 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 no. No, 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 no. Matías, Matías, le cuándo uno. ¿Qué le vas a contar? Violeta, no, no se vale eso. No, no está. Yo ni puedo responder. No, no vale. Violeta, no, no, no. Violeta, no, no, no. Me manchaste todo. Casaste. Bueno, como sigue habiendo un montón de platos. Creo que hay como 20 platos. Ahora el que responda mal le tiene que tirar dos platos. No. ¿Di mi primer beso? Sí. ¿No tuviste novia vos? Ah, eran dos. Violeta. No, 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 no se vale eso. Vos me habías dicho que sí. Nada que ver. Sí, vos estás haciendo trampa. Violeta. 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 Acá, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Está bien! ¡Ay, no! Violeta, tiraste al piso, me revolé. ¿Alguna vez yo tuve pareja y no te dije? ¿Qué? Sí. No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Para, para! ¡Sí, sí! Y pensar en el océano, en cómo el agua fluye. ¿Qué haces? Violeta. ¿Qué haces? Violeta. No, no, no. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Alguien? ¿Alguien? ¡No! ¡Ay, mira cómo está, me muero! No, estamos manchando todo, Violeta. ¡Vos sos distúpida! ¡Violeta! Mira, foto para la Insta. No, mira, foto para la miniatura. Espero que ya os haya gustado este video. Venime, sacaré. Así que, como digo siempre, si te gustó este video, ¡Seguime, pelotudo! No. No. Ay, Dios mío. Mira el hinchastre que hicimos. Ay, Dios mío. Me van a echar de mi casa. Yaya. Hama yaya el hinchbinolado, ¡No! Gracias por ver el video.